El primero, arranque del segundo tiempo, tres minutos, ganó Velázquez como pocas veces por su sector. Encontró el hueco, centro-atrás, Barrales que define, Múñez que intenta tocar, estaba habilitado, igualmente no la toca el uruguayo, gol de Barrales y uno a cero. Neus con dos menos, entró este pibe Marcos Pérez, que animó, se juntó con Bernardi, pase a Tonso, y la sorpresa, porque Neus con dos jugadores menos, le empataba el partido. Y a los 43, llegó este penal de Bernardi, sobre Núñez, no lo deja pasar el lamento del mediocampista Rocinegro y el Beto Bolonia que le da el triunfo a Unión.